Hoy debería ser el día del policía en Venezuela, es la primera barrera de contención contra la delincuencia, pero un policía en Venezuela gana menos de 10 dólares al mes. No tiene servicio de prevención social, no tiene seguro, no tiene dónde llevar a su familia cuando se enferma. La infraestructura está en el piso, el equipamiento es obsoleto, el entrenamiento no existe. Sus jefes están siendo solicitados por la justicia internacional por delitos de narcotráfico o terrorismo. El ciudadano común le odia o le teme, pero no lo respetan. Y los grupos paramilitares, como los colectivos o la guerrilla, tienen más influencia que ustedes. Así que hoy es un día para hacer valer sus derechos. Arréchense y hagan valer sus derechos. Hoy es el día. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video